Jenny, Colombia tiene dos grandes problemas que son como la gran explicación de la ola de violencia que vive el país y todo este tema de corrupción que nosotros tenemos. El primero es la parte de geográfico, la mayoría de la plata, de los presupuestos, de los proyectos van hacia las zonas más pobladas y eso hace que la misma representación de más de la mitad del país sea la de Bogotá, obviamente por temas poblacionales y la plata entonces no llega a esos territorios, eso lo tenemos que solucionar. Y el otro gran problema es el tema de ordenamiento territorial, que le dedicamos al petróleo, a la minería, a la ganadería, que le vamos a dedicar a la pequeña producción agropecuaria, a la gran producción, ahí están los dos ejes de este problema que nosotros tenemos. Nuestro departamento del Caquetá es un departamento rural, pero también sucede que no ha tenido una representación legítima donde reconozca este departamento como un departamento rural. También sucede que los recursos que llegan desde el nivel nacional no llegan a atender las necesidades reales de las comunidades. Por eso es tan importante las voces reales y legítimas que han crecido en los espacios comunitarios que conozcan ampliamente nuestro territorio, que lo reconozca como un departamento rural y también su riqueza principal, que es el verde de la Amazonía, las fuentes hídricas y la producción. Nuestras esperanzas están centradas en la implementación del Acuerdo de Paz. Es el único departamento de Colombia que tiene los 16 municipios priorizados para la implementación de los acuerdos y uno central como la Reforma Rural Integral, que le iba a dar ese reconocimiento además a quienes toda la vida han recibido todo lo que tiene que ver efectos negativos de las luchas históricas que son los campesinos y las campesinas. Por eso en gran parte vengo a buscarte a ti, para poder crear esa alianza que nos permita construir un país en paz, proteger la biodiversidad y acabar con esa corrupción que se nos traga a toda la sociedad. Por supuesto, el reconocimiento del territorio, el reconocimiento del trabajo de las mujeres rurales, el reconocimiento de los jóvenes y especialmente para que no haya más víctimas de conflicto que inclusive no aparecen en los registros únicos de víctimas. Jenny, estamos construyendo un proyecto que nos permita cambiar este país, que sean fórmulas a cámara y que nos permita formar un gran equipo en el Congreso de la República para empujar que ese país cambie. Yo te quiero invitar a que hagas parte de este proyecto que nos va a permitir caminar juntos y juntas de aquí en adelante. Creo firmemente que este país va a comenzar a cambiar. Y yo seré la primera mujer congresista en el departamento de Caquetá. Nunca en la historia hemos tenido una mujer en esa representación. Hoy nos juntamos, Ariel, porque somos jóvenes, tenemos la mejor energía y sobre todo porque reconocemos un territorio, reconocemos los procesos comunitarios, porque vamos a reivindicar los derechos de la zona rural, los derechos de las mujeres, porque vamos a llegar con una representación legítima al Congreso apoyados por los procesos comunitarios. Gracias.